Ayúdame No me condenes a vivir en tu pasado Ayúdame Alguien podría salir herido o lastimado Puede ser tú No quiera Dios Aquel amor que no he logrado olvidar completamente No vivirá ni existirá eternamente Antes de ti la conocí Antes de ti me enamoré perdidamente Ayúdame No me condenes a vivir en tu pasado Ayúdame Alguien podría salir herido o lastimado No me condenes a vivir en tu pasado No me condenes a vivir en tu pasado La conocí Y antes de ti me enamoré perdidamente Confía en mí La olvidaré Yo con tu amor Lo olvidaré Muy fácilmente No me condenes a vivir en tu prospects Con tu amor Lo olvidaré No me condenes a vivir en tuarts No me condenes a vivir en tuassic Gracias.